El Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se creó a finales de 1992 con el proyecto de establecer un centro de investigación y posgrado que consolidara y estimulará el avance de esas líneas del conocimiento en la zona centro-occidente del país. Desde sus inicios, el Instituto ha mantenido como prioridad su propósito de ser un centro de excelencia en investigación y docencia. Para ello se fortaleció con laboratorios especializados con los que se busca dotar de mejores herramientas a las y los estudiantes. Entre ellos, este espacio universitario cuenta con los laboratorios de altas energías, biofísica, rayos cósmicos y supercómputo. El primero de ellos, formado por equipo científico adquirido a través de 15 años con apoyo de la Casa Hidalgo y de donaciones por parte de laboratorios de Estados Unidos Alemania y Suiza. Cabe resaltar que estos laboratorios son la sede a nivel internacional del Centro ICFA de Instrumentación, el cual fue creado por convenio entre el Comité Internacional para Futuros Aceleradores y la Universidad Michoacana en 2001. En el laboratorio de biofísica se cuenta con equipo y recursos sofisticados de análisis de señales electromagnéticas, con los cuales se han desarrollado proyectos de investigación únicos en nuestro país sobre la caracterización de patologías con parámetros físicos. En tanto que en el laboratorio de rayos cósmicos se usa equipo para estudiar la radiación cósmica secundaria que llega al suelo como resultado de la interacción de los rayos cósmicos primarios con los núcleos de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera. Gracias al apoyo del CUNACYT, la Casa Hidalgo logró adquirir en 2013 un equipo de supercómputo consistente en cerca de 400 núcleos de CPU con una capacidad de almacenamiento de cerca de 200 terabytes. Este equipo se usa para hacer cálculos científicos en las áreas de rayos cósmicos, gravitación, física de altas energías y astrofísica. El propósito de este centro es impulsar el desarrollo en México y en la región del Caribe de la física experimental de altas energías, rayos cósmicos y la física médica que utiliza radiación y oxenante para el tratamiento y el diagnóstico de algunas enfermedades. Cabe resaltar que a nivel mundial existen solamente dos centros IGFA de instrumentación, el de la Universidad Michoacana y otro localizado en Turquía.